Los mineros, mirar, mirar para subir, mirar, mirar como vengan. ¿Cuántan los mecheros, los mecheros? Traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, traigo la camisa roja, traigo la camisa roja. ¿De qué? De sangre de un compañero, mirar, mirar Marucina, mirar, mirar como vengan. De sangre de un compañero, mirar, mirar Marucina, mirar, mirar como vengan. Entender los nombres y los mecheros, usted no lo dice. En el pozo María Luisa, luces fuera, duro. Luces. En el pozo María Luisa, apaga el escenario. Apaga el escenario, apaga el escenario. Murieron cuatro mineros, mirar, mirar Marucina, mirar, mirar como vengan. Murieron cuatro mineros. ¡Vai! ¡Vai! Cuando salíamos a ver con la canla, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos voy a acordar? Estén en favor y seguid así con los luces arriba. ¿De qué decir? Cuando tenés chicos. Seguid así. Así con los luces. Así. Así. Con los luces arriba. Con los luces arriba. Seguid a los luces arriba. Seguid a los luces arriba. ¡Vai! ¡Vai!